Feria sexta, infraedómadam terciam pasque. Salvete, fratres, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, secundum Ioannem. In ilo tempore litigaban iudei ad invicem dicentes, cuo modo potest hic novis carnem suam dare ad manducandum. Dixit ergo eis Iesus, Amen, amen dico vovis, nisi manduca veritis carnem fili ominis, et viveritis eius sanguinem, non avetis vitam in vovis metipsis. Quim anducat meam carnem, et vivid meum sanguinem, avet vitam eternam, et ego resuscitavo eum in novisimo die, caro enim mea verus est civus, et sanguis meus verus est potus. Quim anducat meam carnem, et vivid meum sanguinem, in me manet, et ego in ilo. Sicud misit mee vivens pater, et ego vivo propter patrem, ed equi manducat me, et ipse vivet propter me, ic est panis, cui de celo decentit, non sicud manduca verunt patres et mortui sunt, qui manducat unc panem, vivet in eternum. Ec dixit in sinagoga, docens in cafarnaum. Verbum Domini En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaum. Palabra del Señor Amén, 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 lego humín, ean me fagete ten sarka tu huiú tu anthrópu caipinte autú to jaima ukejete choen en heautóis jotrógon mu ten sarka caipínon mu to jaima ejei choen ayónion cagó anesteso autón te eshate gemera hegar sárcs mu alecés estín brósis kaitó jaimámu alecés estín posis jotrógon mu ten sarka caipínon mu to jaima en emoi menei cagó en auto kathós apestei lenme jotón pater cagó tzó diatón patera kai jotrógon me kakeinos cesei dieme kathós estín jo hartos jo exuranú katabás uka thós efagon joi pateres kai apethanon jotrógon tutum tonarton tzesei eiston ayona tauta eipen en synagogé didáscon en Cafarnaum hologos tu curiu dominus boviscum benedicat vos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur jesus christus